Yo tengo mojado y nadie me va a secar Yo tengo mojado, yo tengo mojado, yo tengo mojado Y nadie me va a secar Yo tengo mojado, yo tengo mojado, yo tengo mojado Y nadie me va a secar Y sé que estas cosas no se pueden remediar Cada vez que salga voy a tener que pensar Tentarme la grama ayer en el viejo San Juan Mojarme mi espalda y no te doy la secar Y dice Yo tengo mojado, yo tengo mojado, yo tengo mojado Y nadie me va a secar Arriba, yo tengo mojado, yo tengo mojado Yo tengo mojado, yo tengo mojado, yo tengo mojado Arriba, yo tengo mojado, yo tengo mojado 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 Y nadie me va a secar Abrijo mi palma y me chequeo por atrás Y me dijo Que esta persona se vendrá Pero ella no te doy la secar No te doy la secar Yo tengo mojado, yo tengo mojado Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Lo tengo mojado y lo tengo mojado Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Si se me ocurra, no se puede remediar Cada vez que salga, voy a tener que pensar Sentarme la grama, hay en mi viejo Samuel Mojarme la espalda y no poder hacer caer Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Abre con mi mano y me chequeo por atrás Si me dejo pili, esta mujer se vendrá Pero ella me dijo que no me podía aceptar No me zit la grama Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Tu no me vio... Tendencia ... Tendencia ... Lo tienen que pensar Lo tengo mojado y nadie me va a aceptar Gracias por ver el video.